Por la patria, un favor y le agradezco a las hijas de nuestra madre de Dios y a todos los pueblos para trabajar de manera incansable, el favor y a todas las gracias. La defensa de la revolución y la promoción del progreso, la oportunidad de alimentar la fuerza pública. Gracias por ver el video. Bienvenidos todos a los pueblos de su pueblo.